Con la feria Tradición, Cultura y Sabor, la sucursal del grupo hotelero Isla Azul de Camagüey expuso sus ofertas para el verano, una acción comercial con carácter evaluativo. Estamos en búsqueda de que se conozca un poco más sobre las ofertas y las principales tradiciones y la cultura de nuestro Camagüey a través de Isla Azul, nuestros principales hoteles que son el Plaza, el Camagüey, el Isla de Cuba, el Puerto Príncipe, acá en la propia ciudad de Camagüey, el Hotel Florida en Florida, el Caonaba en Nuevitas, el Tararaco del Costa Blanca en Santa Lucía con nuestras casas de Isla Azul. Isla Azul en Camagüey tiene siete hoteles, casas de verano en la playa Santa Lucía y un aparta hotel. Nuestro principal objetivo es hospedar al cliente de empresas, aparte de este cliente también tenemos que buscar otras opciones y también tenemos la venta para mercado interno y ahora para el verano vamos a tener un grupo de ofertas gastronómicas o de venta de alojamiento también en todas nuestras instalaciones, en las siete instalaciones de nuestra provincia. Hemos abierto nuevos servicios, tenemos el bar Panorama que radica en el Hotel Puerto Príncipe y además hoy estamos abriendo oficialmente el Cabaretra de Cuba con ofertas gastronómicas asequibles a la población y que se puede reservar desde el propio hotel. Tenemos la página islasulhotels.com que mediante ella se puede acceder a estas ofertas y pagar a través del transfer móvil y por tarjetas y también mediante nuestra agencia de ventas Isla Azul Camagüey que se encuentra ubicada acá en el Hotel Plaza donde se realizan también todo este tipo de promociones y ofertas para el verano. Como las ofertas gastronómicas y de coctelería presentadas en esta feria por los hoteles Plaza, Isla de Cuba, Puerto Príncipe y el Camagüey de la capital agramontina se proponen iniciativas en toda la planta hotelera de más de 500 habitaciones de la sucursal Isla Azul de Camagüey. María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.